Bienvenidos a una edición más de noticias. Iniciamos enseguida. Con la importación paralela de medicamentos anunciada por el gobierno, sectores esperan una reducción eficaz de precios. No todas las farmacias han podido abrir porque ahorita nos encontramos... La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias reveló que en dos días de cierre registraron más de 600 mil dólares en pérdidas. Este sector que aglutina 450 negocios de ventas de medicinas y casi 5 mil colaboradores levantó la medida este miércoles, luego de analizar el nuevo decreto que amplía la importación a todos los agentes, pero con el amparo del registro sanitario. Nuestro primer interés era la derogación del decreto, después la suspensión, pero al no lograr todo esto conseguimos que el fabricante fuera quien reconociera el 30%, considero que es un gran avance para nuestras peticiones. El gobierno de Laurentino Cortizo modificará la ley 24 de 1963 para que las farmacias puedan aplicar en la importación paralela. Hay que tener sumo cuidado cuando se habla de importación paralela, por un motivo muy sencillo. ¿Quién se hace responsable de ese producto? ¿Quién se hace responsable en caso que pase algo? ¿Quién se hace responsable en las farmacias cuando se vence el producto? El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, manifestó que el Ejecutivo dio un paso oportuno al abrir el mercado, pero recomendó hacer correcciones. Creo que el tema de establecer un margen de 30% de reducción imponiéndosela a la farmacia es una decisión incorrecta, esa decisión tendrá que revisarse, pero aquí lo más importante que debe hacer el gobierno en mi juicio es mejorar el proceso de compras del sector público. En horas de la tarde de este miércoles, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que permite la importación de medicamentos por parte de las farmacias. Félix Antonio Chávez, Econimus.